¿Ya estamos? Listo. Final en el Estadio Libertadores de América. El Rojo ganó. Ganó 1 a 0. Crecidamente, a pesar de haber sufrido, a pesar de en el primer tiempo darle la pelota al rival y jugar con los huevos en la garganta. Independiente, con el gol en el primer tiempo, Decauterucho lo aprovechó y ganó. Ganó los 3 puntos hoy. Se quedan acá en el Libertadores de América. 3 puntos vitales. Estos partidos que hay que ganarlos como sea. Jugar lindo ahora no importa. A estos rivales en esta instancia hay que ganarle como sea. Independiente se quedó con los 3 puntos y toda esta gente se va contenta a su casa. Va a tener una buena semana. Esperemos que todos tengamos una buena semana. Esperemos que las noticias extra futbolísticas también sean buenas. Puntos vitales para la competencia. ¡No, no, no! Por suerte, el Rojo se queda con los 3 puntos. Maestro, ¿qué te pareció el partido? Es lindo. Sí, como todas las veces que venimos a la cancha. Siempre. Parece que si no sufrí no vale. Y no, esto es así. Igualmente contento. Te vas con un triunfo. Vivo en Colombia, es un ánimo. Vivo en Colombia, lo piden América, mirá. ¡Uh, América! Mirá, mirá, mirá. Se arma, pará. Ganó el equipo grande. Ganó el equipo grande. Escuchame. Deja tranquilo este Independiente. No, no, ni jugando así ni nada. ¿Sufriste? No me deja tranquilo. Sí, mucho se sufre. Pero bueno, desde que vine vi 3 partidos no perdimos ninguno. Bueno, escápale, pero quedate. ¿No te podés quedar un poquito más? No, me quedaría. Dale, pero 12 manitas hasta que termine el campeonato, maestro. ¿No te quedás? Bueno. Chao, papá. Bueno, gracias. Contento, obviamente. Sonrisas. Todo es alegría porque el rojo ganó hoy. Se quedó con los 3 puntos. Me imagino que estás contento por el partido. Feliz, feliz. Bueno, ¿quién fue la figura para vos? Y... Cauter, Cauter. Cauterucho. Bueno, gracias. Quédate, quédate. ¿Qué te pareció el partido, maestro? Horrible, pero ganamos. Sí, parece que si no sufrimos, no vale. No, imposible, imposible. Pero bueno, es lo que hay. Hay que apoyar el equipo. ¿La figura? ¿Quién fue el partido? El Izalde, sin duda. ¿El Izalde te gustó? Sí, sí, la rompió. El Izalde la rompió, Cauterucho cumplió y Jiménez metiendo como siempre. Es decir, que es un partido de los que había que ganar. No importa cómo. Jugar lindo no importa. Ya estamos en la instancia, no importa. Y con este equipo tenés que ganar siempre. O sea, no podés jugar bien. Ojalá se pueda jugar bien y ganar. Pero bueno, hay que apoyar el equipo. Y acá, aportando a la colecta, 6.666. Ahí, escaneé en el metegol. Perfecto, maestro. Muchas gracias, eh. Dale, bueno, ahí estamos. Vamos a cerrar el móvil a este año más. Algunos quieren hablar, otros no. Lo importante, que ganó Independiente. Ha jugado Independiente un montón de partidos. Mucho mejor que estos. Y sin embargo, el resultado no fue favorable. Pasen, pasen, pasen. Adelante. Bueno, vamos, Rojo. ¿Contenta con el triunfo? Obvio, venimos desde Azul, de la Peña de Azul. ¿Contenta? ¿Estás tranquila con este rendimiento del equipo? Con respeto a Cielinski. Hoy, sí, sí, sí. Igual los chicos tienen mucha presión, para decir verdad. Y por ahí eso, a lo mejor no los ayuda. Pero bueno, está bien. Se la generaron ellos. Hasta luego, gracias. Bueno, muy bien, lo decíamos. Ahora sí, cerramos este móvil de Mística Copera. Ganó Independiente. Independiente, 1. Huracán, 0. Y obvio, fue cobertura de Mística Copera. Adrián Carcassia en la cámara. Mariano Carcassia, quien te habla. Y nosotros nos despedimos. Triunfantes, ¿eh? Chau.